Me llamo Gerardo Serrano, soy fundador de una marca que se llama Órdico y ya llevamos 28 años. Y pues les quiero plantear una forma diferente de expresarles a través de una idea el por qué creo que estamos en esta selección de Best Place to Code. Para mí es muy emocionante estar aquí con ustedes realmente en estos momentos de muchos cambios en la transformación digital. Ahorita ya como lo conocíamos el mundo está cambiando de forma bien disruptiva. Les quiero hablar de una palabra que realmente ha sido el pilar mucho más trascendente en los 28 años que llevamos ya como desarrolladores de tecnologías de información y todas las transformaciones que hemos vivido durante tanto tiempo. A esta palabra la voy a descomponer y se llama exclusivo. Cuando, si por un momento ustedes entran en su mente y dicen que es ser exclusivo, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Probablemente algunos de ustedes estén pensando en ciudades, en ciudades en donde estaría súper padre vivir ahí, niveles de servicio, educación, salud, ahorita con el tema del coronavirus, etcétera, todo padrísimo, ¿no? Imagínense una ciudad, quizá algunos de otros de ustedes estén pensando en lugares en donde probablemente esté, así como esta sala súper padrísima, es un lugar exclusivo, en donde realmente la exclusividad probablemente se esté pagando por esta exclusividad. Quizá algunos de ustedes también estén pensando en personas por ser exclusivos, quizá por su integridad como persona, su trayectoria, su historia, su representatividad ante la vida y quizá algunos de ustedes también pensarían en un producto exclusivo, así como para ir rompiendo el hielo. ¿Quién de ustedes me puede levantar la mano cuánto cuestan estos tenis? ¿Alguien sabe cuánto cuestan estos tenis? ¡Urale, uno! ¿Alguien sabe lo que son estos tenis y lo que representan estos tenis? No, pues ya estoy medio ruco. Les explico por qué. Estos tenis son unos tenis que en mis tiempos hubo una película llamada Volver al Futuro de hace 35 años, en donde en estos tiempos estos tenis los podíamos tener supuestamente todo el mundo. Estos tenis valen 40 mil dólares en promedio hoy en día y obviamente pues son exclusivos porque difícilmente podemos comprarlos. Estos tenis se abrochan solos, estos tenis se ponen y Adidas, perdón Nike los desarrolló, perdón, ya metí el golazo ahí, error, clave. El caso es que se abrochan solos, se ajustan al pie, etcétera y ya me van a regañar los de Nike ahí. Ok, el contexto es cómo llevo esta palabra exclusivo hacia el mundo de nuestra vida diaria. ¿Qué es ser un programador exclusivo? Y ahí es en donde quiero partir y una vez que ya hicimos la película de lo que puede significar, creo que estamos bien conscientes que cada uno tiene una definición particular de lo que significa ser exclusivo. Cuando nosotros estamos codificando todo el tiempo en nuestro día a día y vivimos un proceso de momentos de creatividad, que es la pasión por la cual estamos sentados acá, pues obviamente viene una emoción que casi el mundo exterior no nos entiende y sentimos algo como que padre, ¿no? Oye, compiló y eso como que ya nos hace el día. Creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Ok, pero cuando volteamos a ver al amigo de al lado, al compañero, al hermano, ahorita que hablamos de familia y de repente vemos al de al lado y vemos algo así, ¿qué quiere decir? Pues que algo está fallando, un bug o un problema o algo se está enfrentando este compadre, ¿no? Entonces vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo a descubrir pues este tema de investigación y es algo que me imagino que más de uno de ustedes ha vivido en el famoso lo que significa de bugging. Y pues ya independientemente de lo que representa el causar problemas ante el tema interno de lo que es resolver un bug, pues obviamente empiezas a echar culpas, ¿no? Es nuestro día a día natural y decir, oye, ¿sabes qué? Oye, pues es la culpa del cliente, no nos dijo y hay que resolverlo y ¿sabes qué? fuimos nosotros, ¿sabes qué? fue mi compañero de al lado. Y empezamos a hacer una lluvia de investigación exhaustiva para encontrar y resolver estos problemas. Esto obviamente lleva tiempo. Para nosotros es muy normal, pero sumamente normal en la industria, que los bugs nunca van a dejar de existir, nunca. Sin embargo, hay una tendencia en el mundo exterior y más ahorita con la transformación digital, que el mundo exterior ve esto de forma diferente. El mundo que no entiende este tipo de trabajos y este de bugging para este mundo exterior significa tiempo. Como estamos metidos en una industria que es la industria, yo creo que de las más rentables que va a ser esta década, este tiempo se traduce en dinero y por consecuencia viene un juicio. Y ese juicio es que el mundo exterior nos dicen, ¿sabes qué? tú no eres ágil. Bueno, llevamos 10 años con esta moda de agilismo, en donde todavía no descubrimos en dónde entra la palabra agilidad, cuando hacemos los dailies, hacemos los sprints y hacemos los reviews, y de repente nos seguimos preguntando, ¿y dónde está el agilismo? No sé si les ha pasado, pero eso nos ha sucedido con todos los equipos de trabajo que hemos ayudado a las empresas dentro de las organizaciones. Habiendo ya dicho esto y entendiendo el concepto de qué es lo que vivimos en el día a día, hoy el mundo de la transformación digital, pues nos está llevando a un horizonte bien retador y es un momento bien emocionante. Ustedes están muy jóvenes, no sé si ya estamos un poquito, como decíamos acá, ya tenemos un rato en la industria, pero hemos aprendido a reinventarnos. Y sabemos que los tres participantes más representativos de los desarrollos en la nube, pues son estos tres, obviamente ahí está IBM en otros niveles, pero obviamente estos tres son los más representativos. Y siguiendo la idea de la parte de exclusividad, yo les quiero decir que esta transformación está sucediendo tan rápido, pero tenemos un nicho de oportunidad muy fuerte a aquellas personas que realmente tengan una pasión por el desarrollo de software de otro nivel. Cuando me refiero al otro nivel, es trasladar la palabra exclusivo y les quiero dar tres tips de lo que desde nuestra experiencia consideramos que ustedes podrían ser rápidamente exclusivos, si me compran esta idea. La primera, esto no es el exclusivo, por supuesto. Esto estaría cool, pero creo que estaría medio complicado. No, primer punto, número uno. Tienen que dominar el negocio. Cuando hablamos de dominar el negocio, algo que los compañeros decían en otras palabras, es que tienen que entender el dominio. Y cuando hablamos del dominio, es entender este negocio en su perfección, lo que vayan a construir. ¿Qué significa dominarlo? Primero dominarlo en forma personal, pero nunca te tienes que olvidar de tu equipo. Nunca te olvides de tu equipo. Si te olvidas de tu equipo, ya la sincronía se pierde. Entonces, siempre domina el negocio con tu equipo. Cuando hablamos de esta sincronía de entender el negocio, hay una técnica que a nosotros nos ha funcionado muchísimo y que ha sido parte del éxito en todos estos años, en los proyectos, en donde así como hay proyectos muy sencillos, con muy pocas horas de inversión, hay proyectos en donde les hemos podido ganar a SAP, les hemos podido ganar a Oracle, y entonces no tenemos un nicho específico. Somos un desarrollador boutique, en donde podemos desarrollar lo que sea, y resolviendo problemas complejos, y de alta integración. Este primer tip, que les puedo dar de manera muy garantizada, es que para que ustedes entiendan el dominio en equipo, vivan estas dos palabras y se las tatúen directamente en su mente. Se llama top-down y se llaman ontologías. El top-down es una forma de ver, bueno, veo como que caras que este güey que está diciendo, no sé, vi eso, pero les quiero plantear el concepto. Top-down es la forma de cómo ustedes van a ver, y van a subir en modo drone a ver el negocio, y ontologías es una técnica de comunicación conceptual, en donde todos hablamos el mismo lenguaje. Si algo sufre la industria del software, es un problema de comunicación permanente. Yo no quise decir eso, tú no me dijiste eso, no quisiste decir eso, y el caso es que todavía nunca quise decir nada, pero el problema ahí está. Entonces, una técnica esencial, es que ustedes vean el diseño en modo aéreo, vean el negocio desde arriba. Uno de los grandes temas en las escuelas y en las universidades, es que lo primero que nos dicen es, empieza con la base de datos, el peor error del mundo. Por favor, no lo hagan, dejen de hacerlo. Siempre vean el dominio desde arriba, siempre utilicen las ontologías. Las ontologías es una forma de comunicación sumamente efectiva, porque es la forma de comunicarnos no interpretable, de lo que significa el negocio. Punto número dos, aprende la técnica. Hoy en día, la técnica de desarrollo, es una técnica que tiene que entrar en una dinámica totalmente integrada, con tu equipo otra vez. Nunca voy a separar el individualismo, en los primeros años de Órdico, nosotros teníamos a desarrolladores que nos decían, tú déjame trabajar solo, y ahí nos vemos en dos meses, y ahí te entrego. Hoy el mundo ya no es así, difícilmente un programador va a poder dar resultados en los tiempos que el usuario demanda. Entonces, siempre aprende la técnica con tu equipo. Y estas tres palabras son, tatúenselas, en esta transformación digital. Una se llama DDD, otra se llama TDD, y otra es BDD. Hijo, veo, como que algunos sí me dicen, sí, está padre, y otros como que no. Tantito, explicando un poquito el DDD. DDD es una técnica de diseño que se llama Mind Driving Design, cuando ustedes se enfrentan a un problema complejo. Si ustedes se enfrentan a un problema de hacer un catálogo de productos y listo, se acabó, olvídenlo, DDD no es el camino. DDD es una técnica de desarrollo, de diseño, para descomponer un gran problema en pequeños problemitas. Es un nivel de descomposición. Si el problema vale la pena descomponerlo, utilicen DDD, por favor, es sumamente útil, estudienlo, domínenlo, porque les va a hacer la vida bien feliz. Esto es más que nada un esquema muy conceptual, en donde no hay otra cosa más que descomponer el problema en pequeños problemas. Llévenselo, se lo sugiero muchísimo. La otra palabrita es TDD. TDD es una técnica de programación, en donde ustedes codifican su primera línea de código en una prueba, y una prueba que falla. Y entonces ustedes tienen que implementar su código para que esta prueba pase y luego refactorizan su código y hacen esta iteración permanentemente. Si ustedes practican esta técnica, automáticamente ustedes están programando un robot de pruebas. y eso ¿qué va a producir? Va a producir un entregable como lo que ustedes tienen todos los días en sus celulares en la noche, cuando de repente les dicen 14 aplicaciones que se están actualizando, es porque hay un robot que hizo que los commits que se hicieron en el día entran en un proceso automático de robotización y validación de pruebas y que este tipo de técnicas hacen que esto suceda. Por favor, programen pruebas unitarias antes de implementar cualquier código fuente. Esa es una técnica que realmente les va a ayudar muchísimo para esta revolución y transformación digital. Y finalmente lo que es BDD. Cuando nosotros nos enseñaron a hacer software nos decían tú nada más que te digan los requerimientos y ahí mueren. Realmente el behavior driving development es un concepto que une estas dos tendencias solo que estamos enfocados al cliente. Aquí la gran ventaja de esto es que no solamente robotizamos el concepto de una prueba unitaria. Ah, es que sí grabó el registro. Ahora imagínense crear un escenario de negocio como por ejemplo dado que estoy parado en el Oxxo y quiero comprar una Coca-Cola y unas abritas y existe una promoción de dos por uno entonces das un 10% de descuento. Imagínense que ese tipo de lenguaje en donde hoy este lenguaje se llama Gherkin ustedes le pueden decir a un robot reglas de negocio y ese robot se va a encargar de que cualquier modificación que ustedes codifiquen entre a ese robot de negocio y ustedes aplicando TDD que es la parte de la derecha de la filmina siguiendo aplicando TDD ese robot tanto te prueba te hace pruebas unitarias como te prueba escenarios de negocio. El día de mañana que ustedes tengan una nueva necesidad dibujan con este lenguaje Gherkin que es muy sencillo de entender porque es un lenguaje humano entran en una robotización y su área de QA se convierte en el robot más representativo de su desarrollo. Obviamente dentro de este contexto hay que entrenar bien duro porque estas técnicas de aprendizaje pues requieren de bastante estudio requieren de mucho compromiso en equipo y obviamente entrenando no sé si han escuchado los conceptos de Scrum cuando se certifican en las catas el pay programming y todas estas cuestiones ah bueno es lo que los va a producir estas habilidades duras de técnica para empezar a codificar de esta forma. Otro punto ya relevante y metiéndome un poco más al humano es el tema de la resiliencia. Resiliencia es el concepto más claro de cómo en situaciones caóticas cuántos no nos hemos enfrentado con programadores que se sienten en modo Dios o se ponen en modo Dios todo el día no sé si lo han visto alguna vez en su vida y que al final del día te dicen sabes qué pues yo estudié y tú te pones ahí a las pilas o qué onda. Bueno ante un entorno caótico el tema hoy en día de la resiliencia es algo esencial para poder ser un programador exclusivo porque esta resiliencia es muchísimo estudio mucho autoaprendizaje mucha colaboración y mucha energía mucha pasión de florecer en un entorno caótico porque no nos vamos a poder quitar personas tóxicas líderes de proyectos tóxicos personas muy difíciles personas con una comunicación ya de forma de planta violenta en donde eso no lo vamos a poder evitar existen y hay que saber que no van a dejar de existir nuestro nivel de resiliencia debe ser sumamente desarrollado y viene una parte humana que para mí es de lo más representativo de esta segunda idea que es el fundamento de DevOps después de todas las definiciones de DevOps yo le quiero agregar una analogía como imagínense que dentro de un equipo de personas de cinco personas que estén desarrollando una serie de sprints metamos a dos robots adicionales ahí en donde esos robots pues son robots no tienen sentimientos y por consecuencia solo van a hacer lo que estén programados a hacer y la unión de DevOps ustedes como ustedes saben es la automatización de todo lo que no debemos hacer como programadores que es hacer la integración continua el deployment continuo el hacer la revisión de pruebas y que nuestro enfoque sea en desarrollar altas funcionalidades de negocio con un código limpio pero para eso necesitamos hablar con la verdad que ahí es donde vienen las habilidades suaves más representativas hoy para para Órdico si ustedes hablan con la verdad si son sencillos y eliminamos ese ego nativo que traemos como programadores y empezamos a ser serviciales y empezamos a tener respeto y empezamos a tener apertura a que no tenemos la verdad absoluta y tenemos la empatía de poder hablar y finalmente poder hablar porque si algo nos critican en nuestra industria es que oye, ¿por qué no hablan? porque es un cementerio ahí en ese área de desarrollo y todo el mundo con sus audífonos y viene alguien de otro universo y nos dicen ¿qué les pasa? ¿hablan una vez al día o qué pasa? ¿no les ha pasado? entonces hablar hoy en día es una habilidad que realmente esto otros líderes otros mentores lo llaman liderazgo algo que nos ha pasado en los 28 años es que creemos que un desarrollador que tiene una pasión por desarrollar en el mundo en el futuro esa persona se tiene que convertir en líder bueno, para convertirse en líder no es nada más un título estas habilidades suaves te hacen líderes automáticos y en Órdico estos líderes se van a convertir en socios de las unidades de negocio al final de cuentas esto es un negocio que debe de generar riqueza y abundancia para todos los involucrados en los proyectos aquí no se trata de manejar un EVP como se le puede llamar o un plan de carrera sino que aquí el contexto es hacer una fraternidad en donde todos ganemos todos seamos socios y todo lo que genere en cuanto a utilidades y rentabilidad se comparta entonces la comunidad al ser software boutique es lo que nos nos diferencia por ser por ser exclusivos y finalmente sigue el camino esto es bien interesante porque obviamente lo tienen que hacer con su equipo imagínense que a ustedes los ponen hoy en esta generación en mi generación quizá era un poquito más como que bueno a ver cómo le hacemos imagínense que a ustedes en su equipo los ponen en un desierto y no traen celular no traen Waze y no traen Google Maps y no hay señal como que ahí nos ponemos nerviosos todos entonces eso es una técnica que yo he visto en donde sueltan a los programadores y a los equipos ágiles en donde hay una tendencia en donde nos dicen ¿sabes qué? es que el agilismo tú clávate a desarrollar ya cómo va lo que le importa al agilismo de los 12 años que llevamos en el mundo del agilismo es tú ponte a codificar y olvídate de todo y te era rápido y falla rápido y el baby step y todos estos rollos padrísimos bueno cuando nosotros no tenemos el camino el fundamento viene muy difícil si no utilizamos SOA y hoy no utilizamos microservicios y no utilizamos APIs nos vamos a salir de la transformación digital exijan el camino por favor digan que necesitan un arquitecto el arquitecto de software es trascendente para el éxito de los proyectos usen sus habilidades usen sus habilidades fuertes y sus habilidades suaves y finalmente no se olviden de la arquitectura la arquitectura es el camino si tienen esa arquitectura bien disciplinada no van a ser bien felices se los garantizo bien felices cuando les digan oye me faltó decirte que le falta esta regla de negocio a esto y realmente ustedes al ver toda esta arquitectura van a ver el impacto que tiene y van a resolver sus problemas de forma en minutos en horas y no en semanas finalmente yo les garantizo que ser exclusivos como desarrolladores de software les va a cambiar la vida van a tener mucha abundancia van a poder viajar a donde quieran van a poder vivir esa exclusividad que tienen en la mente en nórdico realmente somos una empresa donde el contexto es dar valor al cliente de la mejor manera posible con la mejor calidad de software desarrollado porque el software se va a convertir en el activo más valioso de la década y por lo tanto ustedes van a ser los roles más valiosos de la década a nivel de los real estates y los desarrollos inmobiliarios hoy el software va a ser un activo tremendo en esta industria los invito de manera ferviente a que construyan software exclusivo muchísimas gracias por su tiempo gracias